El sistema Wet Cleaning asegura un perfecto lavado, secado y acabado de las prendas que necesitan un mejor trato. El microprocesador Touch 2, compartido en lavadoras y secadoras Domus, integra una pantalla táctil de 7 pulgadas. Permite una fácil programación por fases, precisión en niveles de agua, control de velocidad y temperatura. Conoce en tiempo real los parámetros del ciclo. Los tambores, cuidadosamente diseñados, aseguran un buen trato de la ropa tanto en el lavado como en el secado. Preciso control de la acción mecánica de la lavadora, fácil dosificación y programación, recirculación del agua del tambor. En las secadoras, recirculación del aire, control de humedad inteligente y temperatura, aislamiento térmico y flujo de aire optimizado. En la fase de acabado, ciclos de trabajo automatizados tanto en mesas de planchado, mariquís y topper. Ideal para diferentes sectores. En Domus, cuidamos la ropa más delicada de tus clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!